Esto ya viene pasando noches anteriores, pero hoy volvió a haber ruidos Yo se me voy a salir, yo no quiero participar en esto Voy a presenciar, pero no quiero participar ¿Quieres que Conra se vaya? No Niña, oye tú, niña Hola, Timos Bueno chicos, pues estamos aquí reunidos y ustedes se preguntarán ¿Por qué estamos tan serios? Y lo que pasa es que vinimos aquí a la casa de Conra Donde se está quedando él porque dice que escuchó algunos ruidos Entonces, pues van a ver próximamente en un video de él la evidencia Aprovechamos el momento para poder aquí grabarles un video En el cual vamos a tratar de contactar a esta entidad que se presenta constantemente Esto ya viene pasando noches anteriores Pero hoy volvió a haber ruidos Yo los pude... No, fue Anthony Sí, ya me estaba asustando Y creo que hoy en este momento todos estamos muy paranoicos Porque cualquier ruidito ya estábamos alarmados El único escéptico aquí es Anny Lang Porque yo no creo en esas cosas, chicas Pues para eso es esta reunión aquí Vamos a tratar de contactar a esa entidad A ver si se presenta Hoy vamos a hacer el juego porque ya... Yo me voy a mudar Hoy me voy a ir de este departamento Porque no me está gustando las cosas que están pasando Me voy a mudar a la casa del team Entonces esta que va a ser la última noche Vamos a contactar a esta entidad A ver qué es lo que quiere A ver si es buena, si es mala Vamos a ver Creo que el más afectado en este momento es Amy O sea, no les vamos a mentir La vibra acá se siente muy feo Se siente pesado No sé si es cansancio, si es sueño O si simplemente es un dolor de cabeza Pero sí, me siento muy pesado Y no me sentí así ahorita O sea, porque llegamos bien Antes de que llegaras no te sentías así Y les voy a ser sinceros Yo no le creía nada a Conra Hasta que entramos y de verdad se cayó Se escuchó un ruido Se cayó una tapa O sea, le pide la cámara Vayan a mi canal de YouTube y van a ver O sea, ahí está la evidencia O sea, sí puede parecer una promoción Aprovecho, aprovecho Sí, aprovecho Pero ahí está la evidencia Lo pueden ver en el video Pues yo creo que es lo único que tengo que decir, chicas Yo no creo, pero estoy aquí pues para yo mismo callarme los hijos O sea, crees en Dios pero no crees en las cosas malas Pero así como existen las cosas buenas O sea, el equilibrio de la naturaleza siempre es que todo tiene su contraparte Si existe algo muy bueno, existe algo muy malo Pero yo nunca he visto lo malo Aquí está lo malo Escúcheme O sea, cuenta de que esas velas se ven como así Y esas se ven así O sea, la llama Ah, por cierto Las velas las ordenamos de una forma en que Poder abrir como un portal para que se presente Alfredo está muy catránico Yo lo investigué en internet Oigan, Alfredo no está No sé muy completo qué digamos Créanle un 20% de lo que dice Bueno chicos, así es que la idea de esto es Hacer algunos cuantos juegos Para poder contactarlos O que de alguna forma son juegos que nos pueden ayudar a Atraer esa energía Y creo que la mayoría de esos juegos Vienen de parte de la Ana La Ana los conoce muy bien No sé por qué Pregúntenle a ella No es que queramos divertirnos Más que nada es como comprobar Si en realidad hay algo aquí Pero chicas, obviamente nada de lo que vamos a hacer aquí Se los recomiendo que lo hagan en casa Claro que no me hago Estos juegos que vamos a hacer son típicos O sea, en realidad no es nada como muy grave En sí de que Ah, te invocamos a Tanika O algo así pues Pero de todos modos No les recomendamos que lo hagan en su casa Tampoco En ningún ningún lado pues Es nada más como para entretenerlos ustedes Y para ver Si en realidad está pasando algo por acá Yo creo que es hora de comenzar Sí, pero El primero que sea El del peli No, yo sí me voy a salir Yo no quiero participar en esto Voy a presenciar pero No quiero participar Ay, no es Ok, pues yo me siento Yo me siento Bueno chicos, vamos a empezar esto Y para empezar les quiero decir Que si ven a alguien aquí Si es la Ana No creo que es un fantasma Lo que pasa Soy muy granquita Lo que pasa Lo que pasa La verdad es que Emi No pudo resistir todo esto Y prefirió Ser nada más un espectador más No pudo con la presión Y nosotros vamos a empezar con los juegos Si hay alguien aquí Además de nosotros Quisiera que se apagara una vela No manches Vela, vela, vela Vela, vela Ay, no Si hay alguien aquí Alguna energía Además de la nuestra Muevan las velas Por favor Ahora que las velas Se queden más quietas Si hay una entidad acá Por favor que se muevan Las velas Es hora de sacar el péndulo Quiero aclarar que yo de verdad No soy de estos juegos para nada Pero soy muy muy creyente De las energías Y de todo eso Ya lo platiqué antes Yo hace años tuve depresión Y fui a unas terapias de reiki Yo antes usaba un dije O sea un dije es esta cosita que cuelga Antes usaba uno que era Un búho Y la que me daba terapia de reiki Me dijo que Yo no debería usar esas cosas Ese tipo le dije Porque atraía cosas Los búhos son animales de noche Entonces atraía cosas negativas Vaya Y me dijo que me colgaron A Estrella de David Y esta Estrella de David Me la regaló mi mamá Y hace como Cinco años Fácil Y pues nunca me la quito Cuando recibí Conciera de la lucha Jugábamos antes Pero de que en el día Y eran preguntas tocas Bueno lo que me explicó la Ana Porque yo desde que la conozco Siempre he jugado este juego con ella Y lo que pasa es que este dije Lo que hace es atraer energías Entonces las energías las mueve Dependiendo Bueno tratando de darte una respuesta A lo que le estás preguntando Entonces Solo hay que poner la mano Debajo de De dije Y puede ser la pregunta Que tú quieras Y ya Comienza a moverse ¿Quién va a poner la mano? ¿Tú sabes? Ven Dime tú sí Dime tú no ¿Hay alguien aparte de nosotros? ¿Una energía externa? Sí Es una energía Paleta Negativa Pregunta ¿Has estado asustando a algún rango Si está chamaqueando? Sí Dice así Ahora Lo que no entiendo Es por qué me está asustando Y hace esos ruidos Puedes preguntar Pero solo contesta así ¿Me quieres hacer daño? No ¿Te quieres? Bueno Al menos No estoy tan Asustado ¿Quieres que Conra se vaya? Pues yo me voy a llevar Si el Conra se va Te vas a ir con él No puedes salir del departamento Sí No puedes salir del departamento No Porque si dice que sí Ya valimos Estoy sintiendo algo fuerte En serio Mírenme mi piel O sea no es mentira Guau El Emi tiene miedo Para decirle Ay que feo Imagínate que esta Dice que sí Tienes miedo ¿Tienes miedo a Emi? El Emi debería de tener miedo No 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 Es que es buena A ver espérate Yo le pregunto algo ¿Eres hombre? No Sí No sé ¿Qué? Sí Sí Ay que miedo Hay que descubrir Fuera Ay no espérate ¿Eres un anciano? Es que estoy pasando bien ¿Qué dicen? ¿Que sí? Sí Sí Ay güey ya me dio miedo Ahora sí Es un anciano ¿Apareces solo en las noches? No O sí No No ¿Apareces en el día? ¿Por qué hace ruido en las noches? Sí 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 ¿Y por qué hace ruido en las noches? Nada más Escuchando Igual puede ser arriba Eso sí puede ser arriba Sí Sí Eso puede ser arriba Puede ser el vecino ¿Moriste en un accidente? Ay sí No 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 Causas naturales No ¿Te suicidaste? ¿Sí? Sí Causas naturales No A ver ¿De qué morir? Causas naturales Sí A ver Esperen ¿Te moriste en este departamento? No No Aquí en esta sala No En tu habitación En la habitación del Conra No, pero que miren, miren, miren esto, o sea ¿Y si está? En la habitación del Conra Cállense, escúcheme En la habitación del Conra No 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 Ay, güey En la habitación que se escucha el Conra, entonces A ver Yo no quiero jugar, pero Pero una última pregunta Si murió en la habitación que está vacía En la que se escucha en ruido La que está en ruido Pero pregúntenme Eso ya O sea, en esa habitación hace mucho frío Sí ¿En serio no prendes el aire? No En mi blog que hice para mi canal Entramos a esa habitación Se siente muy frío, no, o sea Se siente una vibra muy rara Entonces Vamos a hacerle esa pregunta ¿Alguien escuchó ese ruido? Sí Sí Ay, no Bueno ¿Moriste en la habitación que está deshabitada? Sí Solo queremos avisar que nuestras intenciones son buenas Es una buena estética Emi, ¿estás bien, amigo? Sí Estoy bien Se van a entrar al cuarto con el grupo Ay, me da cosa eso Sí Un disparo No A ver quién entra al cuarto Ay, Dios Solo no Solo no Solo no Solo no ¿Quién es animada? O sea, yo me animo si somos mayoría Yo sí me animo a entrar Con una persona Pero si no se va a presentar Tú deseamos todo Yo sí me animo a entrar Sola No No, nadie se va a entrar sola Pues todo junto Pues todo Vamos tú y yo Y el anime Y la lucha Dice que entra con una banda Madre de ustedes A ver, ¿qué pasa? Ven hermosa el repollo Una vela Tiene que ir un escéptico ¿Puedes quemar? En cada ocaso vamos todas Yo, yo voy con una vela ¿Se van a quemar? Con rey Vamos a más, también vamos Se van a quemar No, yo no Vamos a venir ustedes No, esperemos, ¿ok? Presenta De verdad, venimos con todas las intenciones Buenas del mundo Preséntate 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 Venimos Con buenas intenciones Niña Oye tú, niña ¡No! 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 Me quemé toda la mano Se me apagó la vela Se me apagó la vela Y me quemé todo Yo te voy a llamar a una vela ¿No? No me quemé todo No me quemé todo Vamos otra vez A ver si se apaga A ver Es que no se apaga Espera que vaya a lo chingar Porque yo voy a... Yo creo que no voy No voy Sabes que si flashea Tengo una idea Allí flashea Y las fotos Y ver las fotos Venga, no me digan Solo Viste, viste Se quiere, hace así No hables, no hables Porque se va a pagar ¿Quieres echar flash? Sí, es la de tomar una foto ¿Y el de la santa? ¿El de la santa? ¿El de la santa? Si saben que con el flash Puedes ver a los fantasmas Venimos con malas intenciones No, pásale todo El de la santa viene bien empujada No, nos gustaría que te manifiestes No, no me viste Espera, te hay que flashear Creo que es malo Que frío hace aquí, no es hora Oye, dice Hace mucho frío Nunca en mi vida aprendí ese Parece que se ha prendido el aire Y tiene un rato raro Oye Y es cierto Como guardado Un día Durmió Emi aquí en ese cuarto ¿Qué onda el grupo que se estaba cogiendo? Sí, fue cuando vinimos Salimos de fiesta Y Emi se vino a dormir acá Si estás aquí Abre las puertas del closet No, no voy a hacer conmigo Haz un ruido No, no La neta ya me dio me sin miedo Ya no quiero grabar Ya estoy yo Muy detrás Vuelve de miedo Si andaba bien de esta Salte, salte, salte Si andaba bien de esta Chicos, pues una vez más Vamos a intentar contactarlo A ver qué Si hay alguien aquí Que haga algún ruido Se cayó el cuadro Vamos a prender la luz Esperen Pura p*** Vuelvo yo ahí Vamos a prenderla Vamos a Prende la luz 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 Ahora, una niña Te escucho como Te escucho como un cuadro Uy, licencia No, bata, bata Porque hace el poco ha sido Oigan Esto Charles, dejan de tomárselo en joda O sea, esto no es una broma No es normal que estas cosas pasen ¿Cómo se movió la cama? ¿Eso si estaba ahí? O sea, ¿cómo hizo para moverse la cama? Tendría que haber caído arriba Pero mirá, hay un espacio Acaba de pasar Está fuerte O sea, se cayó un cuadro No sé si ustedes quieren ver Es que también Y todos estamos tratando De sacar lógica a esto Y no No hay ninguna lógica No pudo ver sino como De que un aire lo tumbó Pero pues No O sea Es un cuadro ¿Cómo se va a caer? Y está la ventana cerrada Y no hay nada O sea, era una esquina Ustedes vieron que no había nadie Y es imposible que haya alguien ¿Escucharon eso? Sí, ya lo escuchamos ¿Qué? Como un paso Hay que acabar esto Hay que acabar esto Hay que quedarnos callados Tres minutos Nadie haga ruido y hable Si hay alguien aquí con nosotros Pero ustedes escucharon eso Si hay alguien aquí Que nos dé una señal Cualquiera que sea la señal Cualquier que sea la señal No nos importa Solo queremos saber Que estás aquí Por favor Yo sí escucho Pasos Pero ¿quién está haciendo? Ahí sí ya ¿Qué fue eso? Ahí sí ya escuché Ya chao Pero no la duda Yo ya me quiero ir Ya, yo también Yo tengo ganas de llorar A ver, es que Por favor, vamos por el tema ¿Ves? No, ya No, hay que preguntar por el tema A ver, esperen Cállense, cállense Si usted quiere que nos vayamos Denos una última señal Y no nos molestamos más A ver, hay que volver a decir Vuelve a decir Si usted quiere que nos vayamos Denos una última señal Y nos vamos Y no nos molestamos más Y nos prometemos Vamos Vamos Ya, vámonos Ya, vámonos Ya, corta, corta Ya, vámonos Ya, güey, corta, corta Ya, vámonos T ya, vámonos Ya, vámonos